Hay un repertero, hay un repertero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. Ay, aquí, mirando la novela nueva que están dando aquí en telemicro, mira qué protagonista. Ay, qué pena. Míralo allá, míralo allá. Ay, sí. Hasta Macarilla están usando la novela, pero es que es nueva. Y óyelo el nombre de que gulugluglug. Qué pendejo nombre. Bueno, disculpe la muencia, yo lamento interrumpir la novela, pero el hermanito suyo se encuentra. Ay, él está ahí atrás. Chateando. Ay, lo que pasa es aquí, esta mujer, ay, qué pregunta. Ay, qué maldito fuego. ¿Qué es esto? ¿Y cómo tú, tú, tú? Por eso es que las mujeres estamos adonde estamos. Mire, mire cómo vine a visitarlo, a ver si, no sé, le provoco algo, que sea mormon. Porque aquí él me gusta y me cae. ¿Y dónde crees que usted le puede provocar algo con esa cosita? Por algo se empieza. Yo quiero, no sé, quiero ver cómo le llevo, que usted me dé técnicas, que me dé ideas, de ver cómo yo puedo, no sé, provocarlo, que él se fije en mí. Lo primero es que él es medio popi. Le encanta andar en yates, le encanta comer en restaurantes caros. ¿Y eso tú puedes? Bueno, sí, sí, yo hago el intento, no sé, trabajo para él, nada más, pero no hay problema. Eso era lo que yo quería escuchar, eso de verdad que tú lo dices, tú trabajas para los hombres. Ay, no, yo quiero que tú me ayudes, de verdad, no sé, y si tú lo llamas, a ver si él... Mira, oye lo que vamos a hacer, tú tienes que hacer algo como que lo provoque a él, tú sabes. Que lo provoque, porque yo me puse así, mira, para provocarlo. Y bueno, después, he hecho, te lo doy un chismán, porque la competencia es fuerte, bueno. La competencia es fuerte, mi amor. Oye, desde tú lo provocas y eso, tú vas a salir. Y para que él no se vea, que la mujer está, de qué, estrayándosele ahí, porque somos mujeres y tenemos que tener siempre en alto, el orgullo de la mujer. Entonces, tú te vas allá afuera, yo digo, ay, pero qué calor, y yo le voy a llamar a él. Cuando yo diga, qué calor, tú entras y tú vienes y te inventas algo para seducirlo. Algo para seducirlo. Sí, que yo lo voy a llamar para que salga. Yo voy a esperar a que tú me avises, voy hasta aquí. Cuando yo diga, ay, qué calor, tú te metes para acá y tú dices, ay, te inventas lo que sea. Y ahí los seducen. El pie, ay, qué calor. Ajá. Ven, ven acá. ¿Cómo que tú vas a decir? Yo. Ajá. O tú a mí. Yo te voy a decir, ay, qué calor, y tú entras y dices así mismo. Así mismo, ay, qué calor. Así mismo. Manito. Ay, ven acá. Ya voy, ahí voy, ahí voy. Ay, pero tú andas más apretado que un tuti. Estoy echando con la beba, estoy viendo que es lo que quiere. Es verdad, mira, manito, ¿qué tú estabas haciendo? No, ay, chateando con la beba, él quiere una vaina conmigo, pero yo no sé qué es. ¿Y tú no sabes qué es? No. Ay, Dios mío, pero tú estás bien. Sí, yo estoy bien. ¿Y cenaste? Sí, yo cené, ya me... Escúzame que no te manje los plátanos. ¡Ay, qué calor! ¿Tiene calor? No, ay, sí, se me metió como un fuego. La prendía, mamá. Ay, vecina, con una molestia. Ay, ¿qué le pasó, vecina? ¿Cuánto tiempo que no la veía? ¡Vecina! Ay, vecina, perdón. Disculpe, de verdad que lo moleste. Qué lindo lo que queda esa camisa. Mire, lo que pasa es que yo estaba en el patio atrás, tumbando una aranga, y cuando caí en el piso, caí arriba de una estilla. ¡Ay, Dios mío! Perdón por esa estilla. Mire cómo está hinchado, sáquemela, por favor, sáquemela. ¿Usted quiere que yo se la saque? Ay, sí, manito, ayúdala, que sí, sácasela. Ay, como que me la saques, mire cómo está hinchada. Pero así, así, con la mano pelada, manito. Pongo una aguja, pongo una aguja. Ay, sí, una aguja. No te muevas, señora vecina, no se mueva. ¿Qué señora vecina? Ay, ese es rico. ¿Cómo que se dé usted? Se va a mover, se dé usted. Aquí está la aguja, aquí está la aguja, aquí está la aguja. Sí, pero no soy yo que se la voy a sacar, manito, sácasela tú. Sí, sácame la tú. ¿Vecina, qué quiere que yo se la saque? Sí, por favor, ¿cómo me pongo aquí? No sé cómo usted se sienta cómoda, vecina. Por favor, aquí. No, ponte de frente, que no le de lado. Aquí. Sácasela bien, manito. Vecina, ¿usted está segura que usted se siente cómoda en esa posición? Sí, me siento cómoda. Oye, oye. ¿Por qué quiere que me le ponga de este lado? No, venga, pues yo me le pongo aquí. No, pero espérese, para que tú se la saque bien y no esté nervioso ahí, tú sabes. Yo voy a llegar aquí al colmado, a ver si compro un litro de leche. Ay, me duele, por favor. Ay, me duele. ¿Cómo me pongo? Vecina, mira, sácasela, por favor, que eso duele mucho. Ay, vecina, por favor, no me va a ayudar. O nada, estamos aquí, la vecina, la tilla y yo. Venga, vecina, por favor, sáqueme, que me duele mucho. Ah, sí, ¿usted quiere que se la saque? Sí, por favor, aquí. ¿Usted está segura que se siente cómoda? Ay, ya, vea aquí que me duele, yo creo que se me pasa por este lado. O le levanta este pie para que usted se sienta más cómoda. Sí, también, como usted quiera, mira, a ver, sáquemela, por favor, que me duele. ¿Cuántas tillas que son? Son nuevillas. Dos. Ay, 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 ay. Ay, sáqueme, la vecina, aquí me duele. ¿Le duele mucho, vecina? Mucho, mucho, está hinchado. Se la saque mejor con los dientes. Ay, yo también, me duele el pechicito, me duele aquí el pecho. El pechicito. Aquí, mire, aquí me duele. Mire, a ver, si usted lo siente, estoy nerviosa. Ay, mire cómo se siente todo aquí. Ay, Dios mío. Vecina, por fin le sacaron la tilla. Él intentaba, pero como que esa aguja no tiene punta. Hay un repertero, hay un repertero El barrio está encendido, llamen a los bomberos Señor, ¿qué le pasa? ¿Se puede saber qué está haciendo? No, estoy leyendo periódicos Pero si el periódico está en el suelo, señor Estaba tan metido en la lectura que no me di cuenta Gracias a ti por venir conmigo Yo te voy a decir una cosa Yo nunca pensé que tú ibas a venir aquí conmigo ¿Por qué? No, porque tú eres una tipa que todo el mundo anda detrás de ella y cosas No sé yo, todo infeliz, ¿sabes? Yo no sigo en ti, mi amor, en ti En ti Ya, ¿qué podemos hacer? Hacia la vida y te pido perdón, ¿tú sabes? Yo soy muy tímido, ¿tú sabes? Tímido, pero tú me estás alarrando el trasero Sí, pero con una timidez de diablo Es que es algo que el compadre no ha llegado El compadre me citó aquí, pero entonces Déjame llamarlo Déjame llamarlo Aquí no pasan hombres, aquí no pasan mujeres Señorita, no te preocupes, a mí no me llama la atención nada Compadre, lo estoy esperando aquí, lo estoy esperando Sí, en la playa donde usted me dijo Sí Joderita, por favor, vaya a hacer ejercicio para otro sitio Que estoy esperando a mi compadre Aló, compadre ¡Ay, llegó! ¡Ay, compadre! Mire, compadre, disculpe, pero no me animé a traer shorts Porque tengo las piernas peludas No me depilé, entonces no quise mal impresionar No sé, compadre, compadre Explíqueme, usted me habló de algo que vamos a hacer aquí en la playa Pero yo no estoy muy consciente todavía Le voy a contar, compadre Me escriben un concurso de pesca ¿Sí? Sí Y me pareció que la única persona que me podía acompañar en esto es usted, compadre Compadre, usted sabe que yo estoy para servirle Todas las ideas descabelladas que usted tiene, cuente conmigo No son descabelladas, compadre Porque lo de la pesca es una cosa realmente de macho ¿Usted ha visto concurso internacional de mujeres pescando? No No No, porque es de macho Entonces, bueno, como yo no puedo estar llevando a la familia Yo dije, bueno, voy a llamar al compadre Compadre, pero yo no sé pescar Yo no tengo la menor idea No se preocupe No me quiero montar sobre usted, pero tranquilo, compadre No, porque se puede montar, compadre, como usted quiera No, no es necesario Mire, compadre, la pesca es una actividad de relax Es una actividad que uno pasa muchas horas con el compañero Bastante Y mientras pesca uno puede ir amenizando Conversando, de diferentes topos Nos podemos tomar un trago incluso Qué bueno Mientras estamos viendo el mar sereno Y dependiendo de lo que vayamos a pescar, utilizamos La caña Y sí, y un anzuelo, uno más grande y otro más pequeño Ay, sí, eso es importante Sí, y la, ¿cómo se llama? El nylon también tiene que ser duro Bien duro Sí, porque hay peces muy grandes, compadre Es cierto Por ejemplo, no es lo mismo un pez chiquito eso que es un... No, no, no Que uno grande que... Y esos son los que vamos a pescar Ok Y alquilé un yate para que vayamos usted y yo Guay, cogemos para allá, para el fondo del mar Para lo hondo, compadre Y ahí nos vamos Y le quiero decir, fíjense Que hay unos peces que uno puede pescar Y yo necesito que usted me agarre por acá atrás Ah, lo agarro por acá atrás Sí, claro, porque cuando pica eso yo... ¡Aaah! 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 Y yo lo jalo Sí Ah, perfecto Esos son unos Pero si nos pica un tiburón ¿Qué hace? Ay, compadre Ahí hay una sillita, mire Que son una cosa Ya va, ya va, compadre Esas sillitas son Entonces uno pone aquí la caña Ajá Aquí es Y tiene que ser ahí mismo, compadre Claro, porque ahí queda donde está la fuerza de los abductores, compadre Ok Y uno da riesgo Mire, 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 mire Mire ese pez ¡Aaah! No agarramos Entonces yo empiezo para atrás Este ¡Aaah! Y entonces otra vez ¡Aaah! Y yo me... ¡Ay, no! No, no, no Mejor no, compadre ¿Y por qué? ¿Y si después nos gusta? ¡Aaah!